Le damos la gracia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 12. Que tenga fe. Cuando yo pase ahí, usted va a sentir algo. Y lo voy a decir una vez para que se realice el milagro. Usted va a sentir algo sobrenatural que no va a permitir que esté de pie, sino que usted mismo va a sentir el poder de Dios y va a caer. Eso pedimos hoy. Que lo vea el mundo entero. Por favor, más para atrás porque yo voy a caminar aquí. Más para atrás. Todos los demás con los ojos abiertos. Abra los ojos. Porque aquí hay gente con duda. Hay gente que está dudando. Hay gente que está pensando y está diciendo así. Ay, pastor, ¿y cómo lo voy a hacer? Y si no sucede, si estamos hablando de fe. Que si va a suceder. Estamos hablando de fe. De fe. Las que pasaron al frente, hermana, van a abrir sus ojitos. Abran sus ojitos. Y tratan de ver mi sombra. Cuando yo pase en frente de ustedes, en frente de ustedes, el Espíritu Santo de Dios los va a tocar. Y a veces sucede que yo comienzo allá y ya el Espíritu Santo va adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es Él. El dueño de este lugar. Es el Espíritu Santo. A Él se da toda honra y toda gloria. Están dispuestos ustedes para mirar el milagro. El milagro de hoy. ¡Aleluya! ¿Cómo nos vamos a gozar hoy? Usted no, yo no lo voy a tocar. Usted va a mirar la sombra. La sombra va a pasar sobre usted. ¡Aleluya! No espere usted que yo lo toque. No, 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 no. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Yo creo que Tú eres el mismo de ayer y de hoy. Yo creo, Padre, que eres poderoso, Espíritu Santo. Tú estás con nosotros. Has prometido estar con nosotros. Gracias, Señor. Porque el Cristo que se predica aquí es un Cristo vivo. ¡Es un Cristo vivo! ¡Cristo de poder! Alabado sea el Señor. Créale a Dios con todo su corazón. Que Dios ahora mismo lo va a ministrar. Si lo hacía con la sombra de Pedro, pero no era la sombra, era el poder del Nazareno. ¡El poder de Cristo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Abra los ojos. Aguántese. Abra los ojos. Yo sé que hay un fuego, un poder. Míreme. Ahora en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe por la palabra. En el nombre de Jesús. No lo estoy tocando. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, hermana, en el nombre de Jesús. Recibe. Recibe en el nombre de Jesús. Por la palabra. Recibe. Hermana, mira, mira la sombra, hermana. Mira el Nazareno. Recibe. Recibe. Ahora tú recibe, hermano. Recibe. Con la palabra. Ahora por la palabra recibe. El fuego de Dios. Su gloria es sobre mí. Llénala, Señor. Llénala. 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 Y tócala. 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 Tócala, Espíritu Santo. Que Dios la bendice. Que Dios la bendice. Déjala, déjala, déjala. Déjala. Ahora en el nombre de Jesús. Hermana, abra los ojos. Aquí está la sombra. Aquí está la sombra. Ahora reciba. En el nombre de Jesús. Con la palabra. Es imposible, es imposible. Resistir al poder de Dios. Recibe. En el nombre de Jesús. Fuego. Fuego de Dios. Hermana. Recibe. Recibe por la palabra. Mira, 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 mira. Recibe por la palabra. Aleluya. Ahora por la palabra. Recibe, hermana. Esa es Jesús. Esa es Jesús. Esa es el Espíritu Santo. Ahora. Ahora. Recibe la ministración. Cristo. La ministración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Recibe por la palabra. 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 Ahora recibe, fuego, abra los ojos, recibe para dar al topo de Jesús, recibe por la palabra, ahora fuego. Amén.